Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones solo para estar bien informados de todo lo que pasa a última hora. Le advirtió a Nicolás Maduro Elliot Abrams que si no acepta una transición está igual. Ocurrirá, pero será más brusca y peligrosa. Se refirió a la última propuesta política del gobierno de Trump, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela para instaurar un gobierno de emergencia en Venezuela. Argumentó que en realidad no iba dirigido a él. Subrayó que Washington sabía que el dictador rechazaría el plan, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las fuerzas militares. Antes de seguir con esta información los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias y vamos a continuar. Elliot Abrams advirtió a Maduro el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela a que si no acepta una transición pactada con la oposición, esta sucederá igualmente pero sería más brusca y peligrosa. Si el dictador decide tercamente que va a avasallar, posiblemente este está haciendo que la transición sea igual de posible. Pero más peligrosa y brusca, dijo Abrams en una entrevista con el Grupo de Estudios Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. Para crear una gobernación de emergencia en Venezuela, Abrams se refería así a la última propuesta política de Estados Unidos que deje fuera tanto al líder de la oposición, Juan Guaidó. Como Nicolás Maduro, verás más presión de Estados Unidos si la iniciativa no sale adelante y creo que otros sobre este régimen. Es posible presionar más a un régimen y brindar más asistencia al mismo tiempo al pueblo venezolano. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer y eso es lo que queremos hacer, remarcó. Es lo que la Unión Europea quiere hacer. Abrams subrayó que Washington además sabía y argumentó que en realidad no iba dirigida a él sino a otros cargos del régimen. Maduro rechazaría la propuesta. Como yo he dicho antes, Nicolás Maduro es el agujero en la rosquilla. Está dirigido al ejército, al chavismo, al gobierno, al régimen, a la gente que decide. Este país necesita salir de esta crisis horrible. Así afirmó. Argumentó que el plan del Departamento de Estado norteamericano en cualquier caso no es absoluto, sino que es una propuesta a las necesidades políticas y puede ajustarse al país y ha notado a la viabilidad que gobernaría la transición. Incluye al Consejo de Estado, al presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el jefe del ejército, Vladimir Padrino López. Los venezolanos podrían decir hay un millón de variaciones. Bueno, creemos que funciona mejor. Queremos cambiar esto porque para nosotros en nuestra negociación está bien. Quiero decir, aquí la cuestión no es que si cambias una frase en la propuesta estadounidense sucede una catástrofe. El objetivo es que este es un camino hacia la democracia y el alzamiento de las sanciones norteamericanas. Así concluyó. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral toda esta información. Es muy importante que esto lo sepa el mundo. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.